Y para finalizar, unos canapés glaseados con fondant. Y les enseñaré a preparar su propio fondant. Pero comencemos por mis favoritas de siempre, las magdalenas. Lo que define a las magdalenas es esa hermosa y pequeña forma de caracola. Están hechas de un bizcochuelo. Así que para preparar el bizcochuelo, vamos a romper tres huevos en el bol. Les agregamos tres cuartos de taza de azúcar. No existen normas que definan el sabor de las magdalenas. Pueden usar cáscaras de naranja, pero voy a agregar dos cucharaditas de cáscara de limón. Y antes de encender la batidora, agregamos una cucharadita de vainilla. Ahora batimos todo a máxima velocidad por tres minutos. Preparamos los ingredientes secos que agregamos. Una taza de harina común. Y dos cucharaditas de polvo para hornear. Los tamizamos. Quizás parezca extraño, pero es más fácil agregar la harina en el bol a velocidad media. Detengan la batidora tan pronto como vean que la harina está incorporada. Se ve suave y esponjosa. La receta del bizcochuelo para preparar magdalenas incluye media taza de mantequilla y un poco de leche. Agregamos un cuarto de taza a la mantequilla derretida. La mantequilla sigue caliente. Y por último, una cucharada de aceite vegetal. Batimos rápidamente. Bien. Si fuéramos a agregar la mezcla de mantequilla a la masa apenas batida, se hundiría en el fondo. El modo de hacerlo es agregar un poco de mezcla a la masa, incorporarla y fundirla con la masa. Y ahora el resto de la mezcla. En este punto debemos dejar que la masa se enfríe. La vertemos en un bol. Y la mantequilla tardará unas dos horas en asentarse en la masa. Así será más fácil de racionar y lograr magdalenas bien moldeadas. La llevaré a la nevera. Y aquí tengo una tanda de masa de magdalenas lista. Llegó la hora de racionar las magdalenas. Y no serán magdalenas sin un molde en forma de caracola. Primero pincelamos el molde con mantequilla y luego espolvoreamos harina. Usaremos una cuchara de helado para verter las magdalenas en el molde. No es necesario esparcirlas. Cuando la mantequilla se derrita, cada molde se rellenará. Las magdalenas bien hechas tienen una característica muy particular. Se llama protuberancia. Y cuando horneamos magdalenas, se debería formar un pequeño bulto mientras están en el horno. El horno está a 190 grados. Y cuando se cumplan 10 minutos de horneado, vamos a sacudir los moldes. Eso hará que la mantequilla del centro se asiente justo en su lugar. Y luego las dejamos hornear entre 5 y 7 minutos hasta que tengan un bello color dorado. Bien, parecen tener una gran forma. Vamos a sacudir un poco los moldes en el horno. Con cuidado. Y con ese paso final, nos aseguramos que la protuberancia se mantenga. Se hornearán otros 5 o 7 minutos. Y aquí tengo unas listas para retirar del horno. Tienen ese bello color dorado en los bordes. Las dejaré aquí. Se puede percibir el aroma de la mantequilla y de la cáscara de limón. Y, miren esas protuberancias perfectas. Tienen un perfil en forma de caracola bellamente dorado. Tan suaves, esponjosas, livianas y mantecosas. Es un bocado delicioso. Ahora que ya saben lo básico para preparar canapés, podemos avanzar con las mini friands de chocolate y avellanas. Los canapés son pequeños pasteles ideales para la hora del té o también para servir como postre. Para complementar esas magdalenas mantecosas, estoy segura de que adorarán la receta de las mini friands de chocolate y avellanas. Son densas y achocolatadas y todo comienza con avellanas. Aquí tengo una taza y media de avellanas que han sido tostadas. Las agregamos a la procesadora junto con el resto de los ingredientes secos. Eso incluye una taza y un cuarto de harina común. Y para el sabor a chocolate, un cuarto de taza de cacao en polvo. En este tipo de recetas prefiero usar cacao en polvo holandés. Para darle más sabor, vamos a usar café expreso. Un café instantáneo, finamente molido y muy intenso. Dos cucharaditas de café expreso. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida. Procesamos todo junto hasta que las avellanas queden tan molidas como sea posible. Aquí tengo dos bols. Uno con dos tazas de azúcar y la seta amizada. Y el otro con seis claras de huevo. Estos dos ingredientes definen una friand. No es una receta de friand sin ellos. Vamos a agregar la mezcla de harina, cacao y avellanas al azúcar glacé. Y aquí tengo tres cuartos de taza de mantequilla derretida. La agregamos. Y revolvemos todo. Eso es. Hasta ahora es una mezcla áspera y descamada, pero una vez que se unifique, vamos a agregar las claras. Pero antes de agregarlas, vamos a batirlas un poco, hasta que estén espumosas. Las vertemos en la mezcla. Y revolvemos hasta incorporarla. Hermoso. Aún se pueden ver trocitos de avellanas molidas. Estamos listos para racionar y hornear las friands. El molde está engrasado y vamos a verter la mezcla. Ya están listas para el horno, que ya está a 200 grados y tardarán 20 minutos en hornerse. Veamos si las friands están listas. Sí, el palillo está limpio. Están totalmente cocidas. Como el horno estaba a 200 grados, vamos a desmoldarlas de inmediato. Eso es. Las dejaré a un lado para que se enfríen. Y aquí tengo unas que ya están muy frías. Y sí, pueden servirlas tal y como están. Pero ¿saben algo? Vamos a adornarlas. ¿Qué les parece un glaseado de ganache? Aquí tengo 113 gramos de chocolate que vamos a derretir y a sentar. Para que se mantenga en su lugar y para que tenga algo de brillo, agregamos una cuchara de mantequilla. Y un par de cucharaditas de jarabe de maíz. El jarabe de maíz le aporta brillo y la mantequilla hace que se asiente. Este paso es fácil y divertido. Sumergimos la mitad de cada frián y la dejamos enfriar. Mientras se enfrían, vamos a preparar otra capa de chocolate. Esta vez para rociar chocolate blanco encima de cada una. Solo necesitamos una pequeña cantidad de chocolate blanco. Para derretirlo, usamos un bol sobre una olla. Pero el agua no está hirviendo. Solo genera un poco de vapor. Mientras el chocolate se derrite lentamente, vamos a preparar un cono de papel para horno para el glaseado. Esta es una gran técnica de todo chef pastelero. Para hacer un cono de glaseado descartable con papel para horno, cortamos un triángulo de este tamaño. Tomamos las puntas de los extremos, las plegamos sobre sí mismas y enrollamos hasta el punto central del triángulo. Pueden contornearlo para ajustar ese punto. Y luego doblamos la unión de los tres puntos del triángulo. Eso mantendrá el cono en su lugar y listo para rellenarlo con chocolate. Vamos a vertarlo en el cono de papel para horno. Y cerramos el extremo, cortamos la punta. Y ahora vamos a rociar el chocolate sobre cada una. Y ahí las tienen. ¿No lucen adorables? Esto me ha inspirado para seguir decorando. Y ahora verán los canapés cubiertos de fondant que haremos a continuación. Los canapés son deliciosos bocados tan divertidos de preparar como de comer. Comenzamos con mis favoritas. Las magdalenas mantecosas. Luego horneamos sabrosos mini friands de chocolate y avellanas. Pero llegó la hora del canapé más reconocido. Un canapé con un colorido glaseado de fondant. Y voy a enseñarles a preparar su propio fondant. Tanto elástico como líquido. Pero comenzaremos por el fondant elástico. El primer paso es preparar el polvo de agar. Pueden hallarlo en la tienda de decoración de pasteles. Agregaremos una cucharada y un cuarto de cucharadita en un tercio de taza de agua fría. El agar es un tipo de alga. Y en este tipo de receta su función es absorber el agua. Revolvemos un poco. Y no deben apresurarse en este proceso. Así que vamos a dejarlo sentar por 5 minutos. Eso nos da tiempo para llevar el pastel al horno. Y se trata de un pastel muy simple. Es una base de mazapán. Aquí tengo 200 gramos de mazapán. El mazapán es una pasta de almendras preparada con almendras, miel y azúcar. Como vamos a incorporarlo en la mezcla como primer ingrediente, es más fácil rallar el mazapán con un rallador. Lentamente, de este modo. Dentro del bol tengo 3 cuartos de taza de mantequilla sin sal. Y vamos a agregar la misma cantidad de azúcar granulada. Y antes de comenzar a batir, vamos a agregar el mazapán rallado. Ahora batimos hasta que esté suave y esponjosa. Y a esta base le agregamos 4 huevos. Encendemos la batidora y agregamos un huevo por mes. Y esperamos hasta que el primer huevo esté incorporado antes de seguir. Eso es. Por último, tamizamos 3 cuartos de taza de harina para repostería y la agregamos a la mezcla. Y batimos todo hasta unificarlo. Para este pastel usaremos una bandeja fina. Es una bandeja que tiene un pequeño reborde. El tamaño ideal es de 25 por 40. Y vamos a esparcir la mezcla hasta nivelarla. Muy bien, ya está listo para el horno que está a 190 grados. Tardará entre 20 y 25 minutos en hornearse. Aquí tengo uno listo que dejé enfriar por completo para poder mostrarles cómo ensamblar este pastel. Traeré la tabla para cortar. Lo sacamos de la bandeja. Quitamos el papel para horno. Y solo nos queda cortarlo a la mitad. Ahora vamos a hacer un sándwich con este pastel. Aquí tengo mermelada de frambuesa. Y vertemos unas 2 cucharadas de esta mermelada. Y esparcimos en forma pareja sobre el pastel. Eso es. Colocamos esta capa encima. Y hacemos una capa muy delgada con otras 2 cucharadas de mermelada. Porque esta capa será el pegamento que sostendrá la capa de fondant elástico que irá encima. Dejaremos esto a un lado por un momento. Y llegó la hora de mostrarles cómo preparar fondant elástico. Ahora debemos disolver el agar que preparamos en un tercio de taza de agua. Cuando ya no vean gránulos del polvo de agar, sabrán que está disuelto. Bien, ya saben que adoro la mantequilla. Pero esta vez vamos a necesitar manteca vegetal. 2 cucharadas que disolveremos en el agar. Y también azúcar en estado líquido. Media taza de jarabe de maíz blanco. Y el último ingrediente es una cucharada de glicerina. Este es un ingrediente clave en el fondant elástico. Evita que el fondant se vuelva muy pegajoso. Y conserva los colores puros. Ahora voy a traer un gran bol con azúcar glacé. También hice 4 tazas y media de azúcar glacé. Y le agregamos todo esto. Seguimos agregando azúcar glacé hasta que comience a tomar la consistencia de una masa de galletas. Como pueden ver, ya no resulta tan fácil de revolver. Entonces, la volcamos sobre la superficie de la encimera. Y amasamos a mano. Usen su sentido del tacto. Sientan la masa. Ven que se vuelve suave y sedosa. Se siente firme el tacto. Y conserva la forma de mis dedos al presionarla. Está lista para estirar. Para ello, tengo un rodillo de amasar especial para estirar fondant. Vamos a estirarla del tamaño del pastel para que podamos cubrirlo. Creo que es suficiente. Y usaré el rodillo para trasladarlo. Cubrimos todo el pastel, estirándolo sobre la última capa. Vamos a recortar los sobrantes. Eso es. Es recomendable cubrirlo y enfriarlo durante una o dos horas antes de darle forma de canapés. Vamos a llevarlo a la nevera. Lo dejaremos un rato. Y luego será momento de darle forma a los canapés y glaciarlos con el fondant líquido. Ya volvemos. El fondant líquido es la opción ideal para adornar los canapés. Y eso es justo lo que vamos a hacer. El pastel está listo, refrigerado y cubierto con fondant elástico. Llegó la hora de preparar el fondant líquido. Vamos a hacer canapés redondos porque son más fáciles de glacear. No tienen esquinas. Lo empujamos desde la base. Así no dañamos la capa superior. Todos estos recortes son tan deliciosos como estos bellos canapés. Así que no vamos a tirarlos. Siempre pueden refrigerarlos y volver a darles forma si quieren. Y ahora es el momento de preparar el fondant líquido. Aquí tengo dos tercios de taza de agua hirviendo. Y le agregamos un cuarto de taza de jarabe de maíz. Nuevamente usamos la glicerina para que el fondant líquido sea fluido. Al igual que mantiene el fondant elástico blando y suave para estirarlo. Y esta vez vamos a agregarle algo de sabor. Extracto de almendras porque el pastel ya tiene mazapán. Revolvemos todo con ocho tazas de azúcar glacé tamizado. Batimos muy bien para asegurarnos que sea suave y sedoso. Eso es. Es el momento perfecto para agregarle color si así lo desean. Cuando usan colorantes deben agregar solo un poco a la vez. Eso hará que el fondant líquido luzca hermoso. Agregamos solo un poco y veremos si necesitamos más. Creo que ese adorable color rosado es perfecto. Y ahora lo más importante al utilizar fondant líquido es la temperatura. Es por eso que usamos agua hirviendo para lograr esa consistencia. Y tomamos un termómetro para dulces o un termómetro de lectura instantánea para revisar la temperatura. Necesitamos 40 grados. Tengo el baño marial listo. Una olla con dos centímetros de agua. Lo llevamos al fuego hasta el hervor y revolvemos para calentarlo paulatinamente. La razón por la que la temperatura es tan específica es para lograr el acabado satinado. Ya casi está. Es mejor calentarlo gradualmente que intentar acelerar el proceso. Bien, estamos listos para retirarlo del fuego. Vamos a usar un cucharón para servirlo de una sola vez. Dejen que fluya. Y antes de que se asiente, pueden agregar alguna decoración. Ustedes saben, adoro los confites. No lucen totalmente adorables. Y es increíble todo lo que se hace con los canapés. Desde las simples y mantecosas magdalenas. Los frías recubiertos de chocolate. O algo totalmente hermoso como estos clásicos. Ahora pueden llevar estas ideas y consejos a su cocina para hornear y disfrutar.